Bíblicamente, el matrimonio es un pacto. Un pacto entre un hombre y una mujer, y no ignoren esta última parte, entre ellos y Dios. Dios está en el centro. Yo me acerco a mi esposa en intimidad en la medida que me acerco más a Dios. Y cuando me distancio a mí mismo de Dios, eso afecta mi relación con mi esposa. Por esto es que, siguiendo con el verso 13, dice, Esto es lo segundo que han hecho ellos, cubrir con lágrimas el altar del Señor. Es decir, la gente llega y se lamenta, están llenos de dolor y tristeza, por causa de este aspecto disfuncional que está plagando a la familia. Muy disfuncional. Y ellos están llorando y también gimiendo. Y por tal razón, él, hablando de Dios, Dios ya no le presta atención a las ofrendas. Es decir, debido a todo el llanto, y hoy en día existen tantísimos niños que están en tristeza, que han sido gravemente afectados porque su papá los abandonó. Su mamá no es capaz de ser mamá debido a las responsabilidades que ha tenido que asumir porque el padre está ausente. Y esto tendrá más y más implicaciones perjudiciales dentro de la sociedad. En su mayor parte, no escuchamos mensajes claros y enseñanzas bíblicas directas con respecto al orden de Dios para el hogar. Y cuán importante es el matrimonio para Dios. El matrimonio piadoso, el matrimonio espiritualmente sano, es fundamental. Entonces dice que él ya no está prestando atención. Literalmente el término significa volviéndose a la ofrenda. Eso está afectando la adoración y él no recibe la luz de vuestras manos. Es decir, él no haya satisfacción en la adoración que el pueblo le está dando. Verso 14. Una de las cosas que hemos visto, y lo veremos dos veces en este pasaje, es que el pueblo nunca se pone de acuerdo con Dios. Dios dice algo y el pueblo no hace caso. Miremos el verso 14. Pero ustedes dicen, ¿de qué hablas? Ellos son indiferentes ante lo que ha desagradado a Dios. De que el Señor ha testificado entre ti, y noten lo que dice, entre la esposa de tu juventud. Quizás muchos años han pasado, ya ese amor, ese compromiso, esa confesión, tú eres el amor de mi vida. Debido al tiempo transcurrido, ese hombre ha olvidado ese compromiso, lo que había dicho. Él trata a su esposa y se relaciona con ella, interactúa con ella de una manera muy diferente. Dios está haciendo algo aquí, y era verdad en aquel entonces, y sigue siendo ciertamente verdad en el presente. Donde dice, y el Señor está testificando contra ti, hombre, y entre la mujer de tu juventud. Es decir, él está desagradado, y está en masculino, él está desagradado con los hombres, por la manera como han interactuado con sus esposas. Por como tú, de nuevo es un tú masculino, hablándole a los hombres. Como tú le has traicionado. Has actuado traidoramente en su contra. Cuando ella es tú, y muchas Biblias colocan compañera, pero lo que este término significa es una conexión. Es una palabra de la que obtenemos el término hebreo jibor, para conexión, para unir dos cosas. Algunos usan este término para un jabará, es decir, para un amigo, o para un compañero o camarada. Es una palabra que habla de una persona cercana en cuanto a un pacto. Ella es tu esposa. Y aquí está. Pasemos al final del verso 14. Ella es tu esposa por pacto. Recuerden algo. Bíblicamente, el matrimonio es un pacto. Un pacto entre un hombre y una mujer, y no ignoren esta última parte, entre ellos y Dios. Dios está en el centro. Yo me acerco a mi esposa en intimidad, en la medida que me acerco más a Dios. Y cuando me distancio a mí mismo de Dios, eso afecta mi relación con mi esposa. Dios está en el centro del pacto de matrimonio. Entonces, dice al final del verso 14, El matrimonio es un pacto, y debemos tomar esto con la mayor seriedad. Verso 15. Dice, No los ha hecho uno. Es decir, los dos serán una carne. No los ha hecho uno. Y parte de su espíritu, Él nos ha unido en intimidad, en esa unión, dándonos una parte de su espíritu. Y, ¿por qué uno? Porque Él busca una descendencia santa. Él está preocupado por esa próxima generación. Él está preocupado por los hijos. Y permítanme decir esto como hombre que soy. Demasiados hombres que yo conozco, no están tomando en serio a su descendencia, a sus hijos, cuando llegan al punto de tomar la decisión de terminar con sus matrimonios, y simplemente abandonan su hogar. Vergonzoso. Y esto es ofensivo para Dios. Debemos entender esto. Y algunos dicen algo que oigo todo el tiempo, y es que, tú no sabes lo difícil que esto es. Bueno, con Dios, todas las cosas son posibles. Tú, y me dirijo a los hombres porque la situación puede ser diferente para la mujer, pero, hombres, nosotros somos hombres, hemos sido llamados a vencer, llamados a amar a nuestras esposas, como el Mesías amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Él fue a la cruz. Tú has sido llamado a quedarte, a soportar, y a demostrar amor, a ser la clave para la reconciliación. Esto es lo que se nos dice aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere una descendencia santa. Por tanto, dice, tu espíritu, es decir, al verdadero tú, a esa persona interior, debes guardarla. Porque, cuando caminas en el espíritu, adecuadamente, eso impactará a la siguiente generación, a tus hijos. Y si no caminas así, habrán implicaciones desastrosas. Noten de nuevo. Y contra la esposa de tu juventud, no cometas traición. No te comportes de manera traidora en su contra. Este es un mandamiento. Debemos tomarlo con seriedad. Mira de nuevo. Contra la esposa de tu juventud, no cometas traición. No abandones tu relación matrimonial. Verso 16. En el verso 16, Dios lo deja muy claro. Utiliza la palabra shalach, que significa enviar. Necesitas entender la Torah. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de lo que nosotros llamaríamos divorcio, se trata de que el hombre envía, o echa, a su esposa, que le sea dado certificado de divorcio. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5.31, el Mesías califica a ese certificado de divorcio como apostasía. Muy significativo que prestemos atención a la terminología de la Biblia. Verso 16. Porque él odia. El tiempo verbal indica que él lo ha odiado siempre, y que él odia todo aspecto de este repudio, de esta acción de enviar o echar a la mujer. O para decirlo más simplemente, él odia el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Siempre es importante notar de qué manera se menciona a Dios. Aquí es llamado el Dios de Israel. Es decir, el divorcio afecta adversamente a Israel. Lo diré de otro modo. El divorcio perjudica grandemente al pueblo de Dios. Y debemos entender que no se trata solo de este mundo, sino que Israel es un término de reino. El divorcio acarreará implicaciones contra el reino de Dios. Así que el Señor odia el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel. Él, ¿por qué? Se cubre de violencia. Esta palabra jamás. Ahora, significa violencia, pero el aspecto clave de esta palabra violencia es el sufrimiento. Y significa esto. Repasemos lo que dice. Porque se cubre de violencia sobre sus vestiduras. Es decir, una persona que se divorcia de su esposa, Él está trayendo sufrimiento a la sociedad. Y esto cubrirá sus vestiduras. Es decir, esto afectará cómo la gente lo ve. Su reputación, su testimonio. Ahora, ¿significa esto que el divorcio siempre está mal? No he dicho eso. Sabemos que existe una razón bíblica para divorciarse, y es el adulterio. Pero puedo afirmarles, por mi experiencia como consejero en el pasado, y por lo que encuentro hoy en día, es que con demasiada frecuencia, vemos que el divorcio es casi siempre por mera conveniencia. No le estoy pasando bien. Ya no la amo más. Quiero ser feliz. ¿Acaso no quiere Dios que yo sea feliz? Entonces, ¿esto no justifica que actúe con traición en su contra? No. No es así. Eso está mal. Entonces, Dios dice aquí, el Señor de los ejércitos, dice, guarda tu espíritu. Es decir, guarda tu situación espiritual. No tomes decisiones incorrectas sobre el matrimonio. Decisiones que van en contra de lo que Dios dice. Y por esto dice al final del verso 16, no sean traidores. No actúen traicioneramente contra su esposa. Ella es la esposa que te dio alegría cuando se casaron. Y todavía puedes seguir siéndolo si te sometes al llamado que Dios te ha dado. Un verso más y terminamos. Verso 17. Aquí está el problema. Ellos nunca entran en acuerdo con Dios. Rechazan sus estándares, estándares de moral. Y veo eso más y más presente entre el pueblo de Dios de la actualidad, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Leemos. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Pero qué respondieron? ¿En qué le hemos cansado? Ellos nunca aceptan nada. Y Él responde, ¿en qué ustedes dicen con sus palabras? ¿Qué palabras? Y aquí vemos el problema. Todo el que hace lo malo es bueno. Ellos lo entienden mal. Están llamando bueno a lo que es malo. Y noten el verso completo. Mira de nuevo donde dice, Con tus palabras, porque dicen que todo el que hace lo malo es bueno ante los ojos del Señor. Eso cree en ellos, pues lo han entendido todo al revés. Y esto solo nos demuestra cuán alejado se encuentran ellos de los estándares y de la perspectiva del Señor. Dice, Y en ellos, en estos que están haciendo lo malo, Él se deleita. Eso es falso. Dios odia el divorcio. Él puede que ame al pecador, pero Él odia el pecado. Él no se deleita con estas personas. O, ellos tienen otra perspectiva. Noten cómo termina este capítulo. O, ¿Dónde está el Dios de justicia? Es decir, a Dios no le importa mucho la justicia en estos días. Él es un Dios de gracia. Bueno, ellos han pervertido la gracia bíblica, porque la gracia bíblica nos conduce a obedecer a Dios. La gracia nos acerca al carácter de Dios, a defender, a aceptar y a afirmar los estándares de Dios, sus mandamientos. Lo que Dios dice que está bien, y lo que Él dice que está mal. Pero ellos dicen, bueno, si esto es tan ofensivo para Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no nos juzga? Bien, el día del juicio llegará. Y debemos entender que el matrimonio es fundamental. Fundamental para la familia y fundamental para la sociedad. Desafortunadamente hoy día, cuando vemos el liderazgo entre los discípulos y seguidores del Mesías Yeshua, Jesucristo, vemos que hay gran confusión, un gran menosprecio por los estándares, y la gente lo está entendiendo todo mal. El matrimonio es importante para Dios. Entiéndelo. Tiene implicaciones espirituales significativas para este mundo y para el reino de Dios. Toma en serio la palabra de Dios. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Hola, ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!